Ahora sí tengo una pregunta para ustedes muy seria. ¿Ya pasaron sus memes a mis videos de Discord en el canal de memes en vivo? ¡Qué bueno! Porque yo seguía y esto es Memes en Disco. Si ya pasaste tus memes a mi servidor de Discord, recuerda que puedes venir a verlos en mis versiones de Twitch a las 10 y media hora a España. Te voy a romper bien el orto. ¡Ay, dale! ¡Besame, besame! ¡Más! ¿Qué es esto? ¡Tape! ¿Qué es esto? Dios mío, qué turbio. ¡La más rápida! ¡La más fuerte! ¡La más inteligente! ¡Bianca Belair! ¡Bianca Belair! ¡Con la cola más grande! ¿También la de cabello? ¡Ambos! ¡Sí! ¡Sí! Según mi cara, ¿qué consumo? ¡Y dale con eso! ¡Qué culo! Cuando soy una mujer embarazada del transporte público. ¡Qué culo! ¡Eso no se hace! ¡Se hace esto! Bob, escribes y escondé el profe religión. ¿Qué dices? ¡Eso es el diálogo y no mames! ¡Squawk, squawk, squawk, squawk! ¿Has oído hablar del astronauta claustrofóbico? Solo necesitaba un poco de espacio. ¡Croqueta! ¡Muy bien! ¡Croqueta! ¿Más? ¿Bombón? ¿Cómo se llama esto? ¡Croqueta! ¿Cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Muy miedo, por Dios! ¿Te imaginas que ya te despiertas y dices, buenos días? ¡Wow! Creo que sería el día más loco de mi vida y el mejor de mi vida, a veces. ¡Qué moneda, patrón! ¡Hola, monjeñita, para Twink! ¡Ya cabronable, bien! Cristiano Ronaldo, festejando su cumpleaños. ¡Oh, me vengo! ¡No! ¡Cierra los ojos que me vengo! ¡Oh, 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 me vengo! ¡Mira cómo le gusta! ¡Oh, me vengo! ¡Oh, me vengo! Nunca había visto un concierto de faraón. ¡Wow! Nunca supe que el bicho era fan del el mismísimo faraón. ¡Qué pena que no me invita a su cumpleaños! ¡No! 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 Nunca me sentí tan feliz con ese cambio. Y aquí te semieres, mi tío. ¡Pah! ¿Qué le pasa? No recordaba que era Spirits, hacía esto. Al final, no sé. ¡Mierda! ¿Te puedo tocar una teta? ¿Qué le pasó a Niki? Princesa, buenas tardes. Nos hemos conocido por dos semanas. ¿Me dejaría dejar la coja una semana? Claro. Hay que aprovecharlo. ¡Rá! Hay que disfrutar de la vida al máximo, sin tabú. ¡Rá! ¡Rá! ¡Qué fue! ¡No mames, qué asco! ¡Es muy fácil! ¿Mm? ¡Ave para que se haga! ¡Oh, my God! ¡Pero te killa! ¡You better killa! ¡Sobie se haga! ¡Quiero ser policía! ¡Ave para que se haga! ¡Arréjenme! ¡Ave! 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 ¡Ay, quiero ser policía! Eso solo pasa en Perú. Eso solo pasa en Perú, nada más. ¡Nada más! ¿En qué otro país? ¿En qué otro país ves eso, P? ¡En ningún lado! ¡En Perú no más pasa eso! El Clem, el Facebook y el Hey Jovey. ¿Ves? ¡Eso es racista! ¿Tengo razón? ¡Pero tienes razón! No, no tienes nada que hacer, chiquita, con el señor, no tienes nada que hacer. Tengo 16 años y tengo dos empresas. Tengo 24 años y mis amigos son demonios. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi p... Más cuando te fuiste que quise abandonar la partida. ¿De quién hizo esa canción? ¡No! ¡What the fuck! ¿De verdad? ¡Uy, mijo! ¡Te humillaste tú solito! Miren, me soy un gordo con bigote. ¿No? Lo digo por Mario, no por mí. ¿Ok? ¿Ok? Ah, bueno. Era claro que lo decía por Mario. ¡Hola! Hoy vamos a ir en la Internet. ¡Quítate la ropa, Peter! Espera, ¿cómo sabes eso? El tío Ben lo dijo. El día que me violó. Tal vez no te violó en vano, Peter. No puedes seguir así. No puedes seguir así esto. No puedes seguir así. Tío Ben... ¡Ah! Y... ¡Ah! ¡Dome! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Quiero bailar así Lo voy a practicar y lo voy a hacer Ya van a ver ¿Es una cucaracha? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? A ver, tres huevos Mom aprende a sumar Cinco huevos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho huevos Cuando hacemos las sumas solo hay que poner los números No hay que poner de lo que se trata Así es más fácil escribirlas No, no puedo creer La concha de tu madre, guachín Mira el tiempo que me hizo perder, boludo No, no puedo creer Yo no sumaba así Soberbios Soberbios Dos más dos es cuatro No diré más O seis No quiero más ¿Cómo? No sé Preguntémoselo al momo Que aprendió a sumar hace poquito ¿Qué? ¿No? ¡Ah, ya! ¡A cagón! ¡Uf! ¿Y me das odorante? Sí, tengo olor otaku o jugador de LOL ¿Tienes jugador de Free Fire? No ¿Tiktokera de secundaria? Sí Apéstate Ya comencé en Open English No importa si tu inglés es básico o intermedio Es hora de acelerarlo Comienza hoy en OpenEnglish.com Porque grabaron a mi mamá ¿Eh? No se olvidan de mi mamá ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez Y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1200 megas para navegar Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días Además, si quieres todos estos beneficios dos meses más Solo recarga 100 pesos ¿Cómo que? Si ya pasaste tus memes de Discord a mi servidor Recuerda que puedes venir a ver los Discord en